hola qué tal amigos mi nombre es eri huerta y este es su canal va permex ya estamos listos para hacer el sorteo por los mil suscriptores ya pasamos los mil suscriptores cuando lanzamos la invitación a que participaran y no puedo empezar sin agradecer a roberto amuri de billy quit que nos apoya con cinco botellas de 50 mililitros del sabor y de la nico que quiera el que salga ganador así como también alonso corona de corona brothers que nos apoya con cinco botellas de 30 mililitros igualmente de los sabores y la nico que desee el ganador también a roberto viedo de gallery que nos apoya también con cinco botellas de 30 mililitros y a raúl garcía de perfect bait que también nos apoya con cinco botellas de 30 mililitros así como también a josé juan él nos hace el favor nos va a hacer el favor para aquellos ganadores que caigan fuera del territorio nacional mexicano vamos a hacer el favor de enviarle al extranjero a aquellas personas que salgan ganadoras enviarle su premio cabe señalar que juan jose es él nos da el servicio de importación yo la verdad le tengo mucha confianza ya he importado con él y la verdad trabaja muy muy bien un agradecimiento a los patrocinadores en la descripción dejaré sus datos de cada uno de ellos de cada uno de ellos para que pues quien esté interesado en adquirir sus productos y sus servicios pues ahí tengan la forma de contactarlos bueno vamos a empezar copiamos la dirección y nos vamos a esta página de rando que nos promete que escogen automático y en forma aleatoria un comentario ganador para los sorteos en youtube puede se puede ver la cantidad de comentarios dejados por el usuario ganador permitiendo detectar aquellos que introducen comentarios duplicados les recuerdo que para participar en este sorteo se debería ser mayor de 18 años como les digo pueden participar de cualquier parte del mundo tenían que dejar un comentario con su nombre y alguna forma de contactarlos ya sea por un email o por su perfil de facebook y obviamente estar suscritos al canal procedemos a poner nuestra nuestra dirección donde se encuentra alojado el vídeo y procedemos a que haga el cálculo y nos dice que tiene 337 comentarios o por lo menos así lo entiendo bueno vamos a empezar por el primer ganador vamos a ver quién es el afortunado el afortunado es bruno zorrilla bruno zorrilla bueno bruno eres el afortunado ganador de 5 botellas de 50 mililitros de biliquid muchas felicidades bruno un gusto que te lo hayas ganado vamos con el segundo ganador y es jorge vera jorge vera muchas felicidades jorge te llevaste 5 líquidos de 30 mililitros de corona brothers me pondré en contacto contigo vamos con el último ganador vamos con el último ganador y es Juan Manuel Sánchez que tiene su usuario como jones scorpion muchas felicidades Juan Manuel Sánchez me pondré en contacto contigo tú eres ganador de 5 botellas de 30 mililitros de gallery vamos con el último ganador y es y es y es man y bastida bueno y es man y muchas felicidades y gracias por participar me pondré en contacto con todos los ganadores y a los que participaron y no ganaron muchas gracias por haber participado ante todo les agradezco a cada uno de ustedes a todos los suscriptores y bueno me sigue motivando para seguir haciendo videos como estos como estos no me resta más que mandarles un fuerte abrazo reiterarle mi agradecimiento a cada uno de ustedes y mi nombre es Ceri Huerta y nos vemos en el próximo video